Para salir por esta puerta, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos por una de las puertas del palazo. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Y tú vas a dar la mano con usted? Sí. Nosotros somos los abogados, trabajamos en la consejería fría. Ah, ¿quién? ¿Tendrán una foto? Ay, ahorita me voy a tomar una foto. Ahorita nos vamos a tomar una foto. Bueno, a ver. Yo te la tomo. Bueno, tómanos ya, malita, de favor. A ver, que nos tomen la foto. Listo. Gracias, muy amable. Gracias. Ay, eres mi padre. Ay, que vengo de Chiapa. Vengo de acá. ¿Cómo estás? Vengo de acá. ¿Cómo estás? Vengo de acá. Vengo de acá. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Si nos tomen una foto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ahorita que nos tomen una foto. Ay, claro, tomadme. Gracias. Ahorita que nos tomen una foto, vengo de acá. Sí. Sí. Bien. Gracias. Quédate aquí, ven, se va a quedar aquí un ratito, porque ahorita voy a mandar a alguien para que la tienda, te quedas aquí. Ya me voy, que nos tomen la foto, que nos tomen la foto, que me tomen la foto, que me tomen la foto, yo vengo de Chiapas y quiero tomarme la foto. Ah, sí. Muchas felicidades. Gracias, ándale, gracias. Ya me voy, voy a seguir ahí. Ándale, sí, ándale. ¿Se acuerdan de estos libros? Sí. Ándale, pues, ya me voy. Dios, adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Voy a subir. Pues es exactamente lo mismo, pero primero se cierra. Vamos. Y este, mi llevador, llega a lo que es la biblioteca y de la biblioteca a la oficina. ¿Cómo están? ¿Qué tal, cómo están? Sí, me gustó. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Me gustó. ¿Verdad? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué? Buenos días. Preséntate. También Orozco. Es uno de los mejores pintores de México.